En primer lugar, bienvenido, esté atento a las noticias instantáneas del mundo de las series de televisión turcas. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Empezamos el día con la serie de televisión de los años, Manzana Prohibida. Una serie llena de intriga. Empecemos por la primera parte. Gildiz es un hermoso Botones que trabaja en un restaurante de lujo. La estrella tiene una novia famosa. De todos modos, un día, está trabajando en un restaurante cuando entran su novio y sus amigos, pero su novio finge no reconocerla. Incluso si se enoja mucho por esta situación, no puede hacer nada. Ese día, la señora Ender llega al restaurante. Gildiz admira a Ender. Se preocupa mucho por Ender. Ender también encuentra la estrella muy hermosa y hace un plan al respecto. Después de cenar, le hace una oferta de trabajo a la estrella y le ofrece pagarle tres veces su salario. Gildiz acepta esta oferta de inmediato. El famoso novio de Gildiz la invita a cenar, pero el lugar al que la lleva no es lujoso. Gildiz se enoja, pero a su novio no le importa. Le ofrece a la estrella irse a casa y la estrella no quiere ir. La estrella se enoja con su novio. Su novio dice, no me casaré contigo, ¿quién eres tú, quién soy yo? Gildiz se va a casa llorando. Su hermana Zeynep lo espera en casa. El lugar de trabajo de Zeynep ha cambiado de manos y su nuevo jefe es arrogante. Primero despide a Zeynep y luego la vuelve a contratar. Zeynep está muy orgullosa. Ender se lleva a la estrella a casa como camarero personal. Ender invita a invitados a pasar la velada. Su esposa Jalit lo felicita mucho y los invitados se ponen celosos. Jalit Ender compró un anillo muy bonito. Al invitado le gusta mucho. Ender y Jalit son una pareja muy feliz, pero cuando los invitados se van, Jalit se vuelve muy grosero y gruñón. Ender le pide el anillo que compró y lo guarda en su propia caja fuerte. Insulta constantemente a Ender y se molesta mucho por él, pero su plan le viene a la mente. Alaba la estrella a Alita. Yildiz está muy feliz y desconoce los planes de Ender. Suena el teléfono estrella. El conductor de Ender le dice a Jalit que mañana irán a algún lugar en helicóptero, por lo que debe prepararse. Yildiz está muy feliz de subir al helicóptero. A Jalit le gusta la estrella y comen juntos, pero a la estrella no le resulta extraña esta conversación porque Jalit está casado. Pasan dos semanas y Ender le hace una oferta a la estrella, pidiéndole que seduzca a su marido, pero la estrella no acepta. En ese momento, su famosa exnovia llega a la casa de Jalit con su nuevo novio e invita a Jalit a la boda porque se van a casar. Yildiz acepta la oferta de Ender con este enfado y el plan comienza. El primer episodio es así. El hecho de que tenga tanta intriga desde el primer episodio hizo que esta serie durara 5 temporadas. Si quieres que esta serie continúe, no olvides darle me gusta y comentar. Sus comentarios son valiosos para nosotros. Gracias por su...